No lo subáis en internet. Luego te haré reír, háblame. Volvamos a escribir, no somos pies. Voy a volver a quererte. Voy a llenarte de notas. Voy a dejarte tranquila. Mi vida, ahora duerme. Llegarás tarde. Quizá colocada hablaremos de todo. No reiremos por nada. Sabré besarte esta vez. Y al llegar al parque, habrá un cometa loco y un sostén volante. Voy a volver a esperarte. Aunque no vuelvas de todo. Voy a rogarte hasta que otro. Voy a volver a quererte. Voy a rogarte hasta el alma. Voy a rogarte. Voy a rogarte. Voy a rogarte. Voy a rogarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!